Icebergs. ¿Acaso debo decir más? Una imagen, varios niveles, datos más turbios conforme vayas bajando. O al menos así era al inicio. No les mentiré, he visto suficientes de estos para saber que el cielo está lleno de datos que ya me sé de memoria y el fondo está lleno de datos rebuscados o ya de plano inventados. Por eso cuando se trata de cosas que a ti te gustan, es muy complicado encontrar uno que te llene. Y hay muy pocas cosas en este mundo que me gusten tanto como gorilas. Encontrar un buen iceberg me tomó un rato. Hasta que mi amigo y melómano aunque no lo admita, Sio me mandó uno, el cual después de mucha investigación tampoco nos convenció. Y como no tenemos autocontrol, decidimos armar el nuestro. 6 niveles, 130 puntos y muy poco amor propio. El iceberg definitivo de gorilas en nuestra opinión. Pero no puedo hacer esto solo. Es por eso que decidí enlistar su ayuda junto con mi gran amigo y artista Pingu, el cual también es fan de la banda. Tendrán sus redes en la descripción. Y ahora sin más preámbulo es momento de ver como un televisor, un gato horny y un chico deprimido explican por más de media hora la historia de unos monos animados. ¿Qué podría salir mal? Antes que nada asumimos que eres fan de la banda, o sabes al menos un poco de ellos. Sin embargo, si no es así, te daremos una breve introducción. 2D es el vocalista con voz de ángel cuando canta, pero no cuando habla. Tiene los ojos negros debido a un accidente provocado por Murdock. Bajista de la banda, con piel verde, probablemente un zombie, él solo puede definirse con palabras con M. Maldito mujeriego, bastardo. Y aún así el fandom lo adora. Noodle, japonesa que llegó un día en una caja a la banda. Ha crecido conforme a los años y en algún momento quiso asesinar a Murdock. Como todos. Russell, él es el baterista, miembro que estuvo poseído durante los primeros días de la banda y luego ya no. Y es por eso que no ha tenido nada que hacer durante los últimos 15 años. Ellos poseen una forma bastante curiosa de contar su historia, por medio de fases. Cada que un nuevo álbum sale, una nueva fase comienza. Hasta el momento llevamos 6 de ellas, desde el homónimo en el 2001 hasta la más actual con Song Machine en el 2020. Ahora sí, sin más introducciones, comencemos. En la punta podemos encontrar el dato más obvio, pero a la vez importante para comprender cómo funcionan ellos. Gorilas es una banda compuesta por personajes ficticios, donde ellos son los protagonistas y no a sus creadores, Damon Albarn y Jamie Hewlett. Para aclarar, sí, Gorilas es una banda en nuestro mundo, pero tienen su propia realidad donde sus historias se desarrollan. Sin embargo, no son la primera en tomar este formato. Otros podrían enseñar a Alvin y las ardillas, que son de hecho la primera banda virtual creada en 1958. O The Archies, que puede que conozcas por su hit sugar, de 1969. Así que sí, bandas con dibujitos llevan años con nosotros. Durante una entrevista que Jamie Hewlett le hizo a Blur, la primera banda de Damon Albarn, para la revista en donde se publicaba su cómic Tank Girl, estas dos mentes creativas que traerían gorilas se dieron cuenta que se odiaban, pero por razones del destino acabaron viviendo juntos y este odio entre ellos acabó convirtiéndose en repulsión a MTV, las estrellas de pop plásticas y la falsedad de la industria, por lo que decidieron crear gorilas. Y luego dicen que no llegarás a nada si los odias a todos. ¿Se acuerdan de Kazoo? Nuestro youtuber favorito inhalador de potos de conejo. Él hizo un vídeo hablando de la historia de gorilas, donde tomó en cuenta desde la fase 1 hasta la fase 4. Este resultado fue una gran introducción a varios fans de la banda. Esta es una frase que ha sido utilizada por la banda en diferentes ocasiones, por ejemplo durante la fase 2 se refería a una campaña utilizada para promocionar el vídeo de Rocket, en donde descargabas un paquete de imágenes el cual se suponía que pegarías sobre iconos falsos demostrando lo plásticos que son. Este también es el título de un documental sobre el desarrollo de Danaunau y Humans, que salió hace unos años. Este es un corto que salió en un festival internacional de cine, y que a opinión personal es algo ofensivo, no sé por qué. ¡Golpienme! Es una de las canciones más peculiares de la banda, pero no precisamente desconocidas. Esta tiene dos versiones, una en inglés cantada por 2D y otra en español cantada por Ibrahim Ferrer del grupo Buena Vista Social Club. Fue por mucho tiempo la única canción en español de la banda, hasta que salió Song Machine. Muchos teorizan que estas dos versiones pueden verse como una conversación, ya sea entre un chico contando sus penas y sus dolencias, a un amigo o un psicólogo, quienes buscan animarlo y evitar su suicidio. Como dato adicional, Daimon ha declarado que esta ha sido su colaboración favorita de Gorillaz. Puede parecer algo extraño ver este nombre aquí, pero Gorillaz ha aparecido en varias entregas de esta franquicia. En FIFA 2002 podemos encontrar el remix de Soulchild de 19-2000, que para muchos es la mejor versión de la canción, e incluso fue una introducción de la banda para mucha gente. Su aparición más reciente fue en FIFA 19, donde su canción Sorcerers hace una aparición. Ok, mijos, aquí una pequeña falta de alimentación. Esas son las razones por las que Prastic Beach no es el mejor álbum. Número 1 Durante la historia de la fase 5, Murdock había sido enviado a prisión por la culpa de un tal conocido editor pon aquí la frase porque no digo palabras antisonantes. El mierdas. Esto dio inicio a Free Murdock, un movimiento para sacarlo a Murdock de prisión. Al final nos enteramos de que Murdock simplemente quería más atención y su supuesto delito era simplemente no haber pagado multas de estacionamiento. Esto dando un final que, bueno, ya saben. Esta también puede resultar obvia a primera vista, el nombre Plastic Beach nos dice que esta isla está mayormente hecha de plástico. Sin embargo, si prestas atención verás que no solamente se encuentra esto, sino también otros desechos como botellas, metales y esas son solo las cosas pequeñas. También puedes ver vigas, autos, vías de tren o incluso los mismos trenes, aviones o tanques. Murdock tomó esta masa extraña de basura y decidió pintarla de un rosa brillante porque pensaba que antes se veía muy fea. Esto es algo muy sencillo, Murdock había secuestrado 2D, encerrándolo en la parte más profunda de Plastic Beach, donde 2D solo tenía una maravillosa vista hacia el mar, donde había una ballena que rodeaba la isla con intenciones de atacarla. La fase 3 de Gorilas es conocida por ser el punto más ambicioso de la banda, tanto en música como en historia, con varios videos mostrando el comomurdo que escapaba a un lugar alejado de todo y como el Boogeyman, villano de esta fase, buscaba alcanzarlos, todo construyéndose para hacer un clímax increíble al ritmo de Rainstone Ice, el cual esperamos. Y esperamos, pero nunca llegó. Esto gracias a las bajas ventas del álbum. EMI, la multinacional que tenía los derechos de Gorilas, decidió no correr riesgos, cancelándolo, haciendo que la historia no pudiera llegar a un final satisfactorio. Afortunadamente nos compartieron el storyboard a forma de animatic, para poder ver qué hubiera pasado, e incluso fans se tomaron la molestia y decidieron terminarlo por completo. Sin embargo, todavía duele que no dejaran terminar este punto tan importante en la historia de la banda. Daemon ha dicho en varias ocasiones que le gustaría trabajar junto con Bad Bunny, esto levantando caos en el fandom, donde había personas que estaban a favor, otras en contra, y otras que simplemente les daba igual. Eso era peor cuando supuestamente se habían filtrado las canciones del último disco, donde se podía velar a Bad Bunny junto a Tame Impala. Esto obviamente fue falso, pero Bad Bunny apareció en un concierto con una camisa del 2D, así que... Durante esta pandemia se nos fue presentada una de las aficiones de Russell Hobbs, el baterista de la banda. Y esto es que gracias a su reciente visita a México, sacó su propia línea de salsas picantes. Y como tú, me encantaría probarlas, el problema es que soy pobre. Gorilas ha sido nominado múltiples veces a unos premios, pero como era de esperar, no ha ganado todos. Antes se daba en el trabajo de hacer una animación con los personajes ficticios agradeciendo el premio. Tristemente, gran parte de estas veces, por no decir todas, no lograron tener los galardones. Mínimo hemos podido ver las animaciones realizadas, son específicamente 3. En la fase 1 tenemos los MTV Awards. En la fase 3... Y en el 2018 tenemos los Prith Awards, donde ocurre algo interesante, ya que finaliza con Murdoch yendo a la cárcel. Algo interesante de la banda Gorilas es su vocalista 2D, el cual tiene unos ojos blancos o negros, los cuales han sido atribuidos a cambios de humor o posesiones. Los primeros días de la banda fueron bastante diferentes de lo que sabemos ahora. Tenemos a todos los miembros principales con una excepción. Paula Cracker, la novia de 2D, la cual fungía como guitarrista. Para celebrar la unión de la banda decidieron hacer la mayor fiesta de la historia, la cual duraría 3 días y 3 noches. Al final de esta, Murdoch vería a Paula salir de uno de los baños de Kong Studios y pasó lo que pasó. Russell se enteraría de esto y procedería a causarle su octava fractura nasal a Murdoch. Debido a esto, Paula será expulsada de la banda. Existen teorías de que ella es inocente. Sin embargo, en el libro de Gorilas Rise of the Ogre es entrevistada y explica cómo en que le gustaba 2D ella solo vio a Murdoch y sintió escalofríos. Lo que prueba que sí, fue un engaño. Pese a que estos personajes son bastante interesantes, no suelen poseer un gran desarrollo a lo largo de la historia. Sin embargo, hay uno que ha cambiado bastante desde la primera vez que se nos fue presentado. Murdoch. Este viejo verde asqueroso ha pasado de dejar múltiples veces en coma a 2D, secuestrarlo y obligarlo a cantar en Plastic Beach, casi matar a Noodle, secuestrar a Russell y obligarlo a tocar en su banda, reemplazar a estos dos últimos por un robot y una caja de ritmos respectivamente, a ser levemente menos maldito. Durante la historia de The Now Now, él se encontró con una situación cercana a la muerte, la que lo hizo darse cuenta de la asquerosa persona que era. Sí, estaba muerto, dice Murdoch. Pero he renacido. Renací del lodo primordial. Había recibido una segunda oportunidad, una chance para hacer las cosas bien. Y desde ahí no ha hecho nada reprochable. Sí, inyectó consuero de la verdad a 2D, pero oye, en comparación con hacerlo vivir al lado de su mayor fobia, sí que hay una diferencia. Durante The Last Court, incluso puedes ver lo arrepentido y temeroso que se encuentra de volver a la Plastic Beach, y lo agradecido que está de que lo hayan salvado de una muerte segura, de nuevo. Eso, y que cada fase está un poquito más verde. Si eso no es cambio, yo no sé lo que sea. Todos recordamos a Dale, el fantasma de Clint Eastwood, era el amigo de Russell, el cual fue asesinado tras una guerra de pandillas, saliendo cada cierto tiempo a rapear. Sin embargo, después de la fase 1 alrededor del 2003, el Green Reaper se le apareció a Russell y arrancando a Dale de su cuerpo. Russell traumado buscó refugio en el sótano de E, donde creía su propio álbum solista. Un álbum que jamás salió a la luz, porque cuando lo reproducía salía en espíritus de las bocinas. Pasó un año refugiado ahí hasta que se recupeó y decidió volver a los Kong Studios. Eres observador, notarás que Noodle durante toda la fase 1 utiliza cascos, gorras y no es vista sin ellas. Tal vez te hayas preguntado el por qué era esto, y la respuesta es bastante sencilla. Si vemos el animatic de 5 de 4 y un poco del arte oficial, podemos ver que ella en realidad tenía un horrendo corte de pelo. No hay grandes misterios aquí, solamente Noodle de la fase 1 no quería ser vista sin él. El rey de los demonios de los vientos de la mitología sumeria, Asiria y Acadia. Esta figura fue popularizada por aparecer en la película del exorcista, mismo lugar de donde gorilas lo tomó prestado, siendo un símbolo que aparece bastante a lo largo de la historia. Podemos verlo tanto en las afueras de Kong Studios como en sus estacionamientos cuando son destruidos y quemados, incluso en Plastic Beach. Hasta la fecha siguen habiendo referencias a él en frases como chuspa susu que aparecen en la mercancía oficial, y su cara es la portada del disco D-Signs. Este es sin duda una de las figuras más importantes en la historia de la banda. Por mucho tiempo esto solamente fue una teoría de los fans, debido a un fragmento de la película, junto con declaraciones de Craig McCracken, creador del show quien es gran amigo tanto de Damon como de Jamie. Y fue así como quedó por mucho tiempo, hasta que salió de Now Now. Con Murdoch en la cárcel nos preguntábamos quién sería el nuevo bajista, hasta que se nos mostró quién sería. Ace, el líder de la banda gangrena, confirmando así muchas teorías. Y aunque se esperaba mucho con esta integración, no pasó nada. Sin embargo, eso ya es otro tema. Noodle es vegetariana y a 2D no le gusta la carne de vaca. No hay mucho que decir, solo son datos interesantes. Koilas ha tenido varios intentos de serie animada. El primero fue el Storyboard del D-Day, el cual funcionaría como piloto a una posible serie animada, pero jamás se llevó a cabo. Sin embargo, sí existieron unos cortos animados llamados Hitbaits. Se supone que esto sería parte de un proyecto más grande, pero se quedan solo 6 cortos. Otro intento de serie animada fueron las promociones de los relojes G-Shock. En el programa mexicano, RBD, sería lanzada una entrevista a la banda. Pero no a los creadores detrás de esta, sino a los protagonistas animados. Pese a que en papel esto suene como una estupenda idea, la verdad es que resultaría en una bastante aburrida y con varios datos erróneos. ¡Orgullo Nacional! Este punto es interesante porque tiene una explicación en el mundo de gorilas y en el mundo real. Aquí es conocido como una versión temprana de la banda, uno de los primeros diseños antes de ser oficial y con la cual sería lanzada su primera canción, Ghost Train. Sin embargo, en el mundo animado, este es el nombre que tenía la banda durante sus primeros días. Sin embargo, desde la salida de Paula y su reemplazo con una niña japonesa que llegó en una caja, la banda ganaría el nombre que amamos y conocemos, Gorilas. Daemon ha intentado convencer en múltiples ocasiones a la banda donde se dio a conocer de tocar canciones de gorilas en los conciertos, pero el resto de Blur simplemente no acompaña a Daemon. Sería genial tocar Clint Eastwood o Phil Gooding con ellos, dice Daemon Alvarn. ¡Pero no se puede! ¡Ellos simplemente no las tocan conmigo! Sacando un video entre comillas mensual. ¡Ay, qué bonito! Cuando salió The Bad Life of the Pagans subimos un video bastante curioso, una mezcla entre gameplay y animación, que sinceramente la parte del fantasma es hermosa. Uno pensaría que fue porque Rockstar no había dado los derechos, pero nada lejos de la realidad. En el video se mostraba contenido de un DLC que aún no había salido, así siendo obligados a que eliminaran el video. Al final, después de un tiempo tuvimos un video, pero seamos realistas. ¡No le llega! Gorilas va a ser una banda que le aterra a colaborar con marcas para producir interesantes comerciales, y aunque este no es el más conocido de ellos, es bastante curioso, en donde podemos ver a Murdoch desnudo tocando en un piano mientras intentaba venderte un teléfono. No sé en qué pensaba el equipo de marketing cuando decía que un señor verde en tanga con un teléfono en la nalga me vendería un celular, pero debe estar funcionando porque realmente me están dando ganas de tener uno ahora mismo. Debido a como Gorilas sacaba videos de manera más constante por primera vez en años, gracias al formato de Song Machine, la gente estaba muy emocionada por ver el próximo episodio. Y así fueron creados algunos de estos con la intención de engañar y aprovecharse del hype o solamente por amor. Algunos eran creados completamente desde cero, otros tomaban canciones filtradas, mientras que algunos agarraban canciones de artistas que sonaban similares. Y aunque estos no tengan una calidad profesional, son bastante buenos. Y uno que otro podría confundirse con un capítulo oficial. Como recordarán, Noodle llegó a Kong Studios en una caja. Y sí, Fideo no es su nombre. Es un apodo que le puso a la banda porque ella no sabía hablar inglés, excepto por esa palabra. Durante la primera y segunda fase, Noodle decide viajar a Japón para ver si podía recordar su pasado, encontrándose con el señor Kyuso, quien sería su encargado. Él le ayudaría a recuperar la memoria recordándole que fue entrenada a carcer un arma humana, junto con otros chicos. Pero debido a lo peligroso que resultaba el experimento, ellos decidieron eliminarlos a todos. Noodle fue la única sobreviviente gracias a Kyuso, quien la mandó a Inglaterra, cuya memoria sería eliminada para protegerla. Conociendo esa pedazo de su pasado, jamás se nos reveló cuál era su verdadero nombre. Sin embargo, es un tema al que yo no se le ha dado importancia en los últimos años, así que dudo que se resuelva. Durante las primeras tres fases, puedes hacer un tour virtual por el estudio de la banda, visitando habitaciones de los personajes, cuartos secretos, baños, cine, estudios, sala de computadoras, etc. Durante las primeras dos fases, visitarías el clásico Kong Studios, viendo cómo cambiaba de una etapa a la otra, mientras que en la tercera puedes visitar a Plastic Beach. Lamentablemente ahora es imposible acceder a estos recorridos de no ser por los DVDs de las primeras dos fases, los cuales tienen varios cambios a los originales que se encontraban en su página, gorilas.com, pero al no existir ningún DVD de la fase 3, se podría considerar el recorrido por Plastic Beach media perdida. También existe un viejo segmento de MTV Crips, completamente animado, donde se nos da un recorrido por Kong Studios, el cual está altamente recomendado. Este es uno de los puntos que se me hacen más tiernos de la lista. Considerada como una de las canciones más bizarras de la fase 2, es un tema que se encontraba en la habitación de Russell en el recorrido de los Kong Studios, y es supuestamente una canción dedicada a Russell, que 2D escribió con el motivo de alegrarlo un poco. Como dato curioso les puedo comentar que esta canción solamente se encontraba en el recorrido de los Kong Studios, y nunca salió de manera oficial, y eso explica la calidad tan paupérrima que tienen todas sus versiones. Una teoría de la cual, aunque sea cierta, no es como lo esperas. Cuando escuchas un título así, te imaginas que hay una especie de relación oculta entre ambos personajes, cuando este no es el caso. The Now Now es un álbum que nació gracias a la melancolía que 2D sentía al extrañar a Murdoch, esto debido a que él sentía que había perdido su figura paterna. Lo cual, si tienes a Murdoch como un modelo a seguir, puede que no estés tomando la mejor decisión. Sin embargo, estamos hablando del mismo tipo que se enamoró de un perchero porque lo confundió con una chica, así que quién sabe lo que podría pasar. Sí, Gaimon lo hizo. Gaimon lo hizo usando aplicaciones y efectos, como si fuera un diario de viaje, a la par que la historia de Gorilas, 2D era encerrado junto con la banda, por un grupo de piratas. Ellos se les robaban el concierto. Encerrados, 2D decidió hacer música con sus medios limitados, hablando de la gira, cada ciudad que visitaba, y la melancolía. Y como dato curioso, fue el primer disco completamente hecho por un iPad. Gracias a la época, Gorilas solía sacar sus álbumes en los formatos que todos conocemos, siendo CD y vinilo, pero no era raro ver que su música también entrara en cassettes. Sin embargo, esto solo duró hasta el álbum Decides, pero gracias al amor a los retro, ellos decidieron revisitar este estilo para The Now Now, su quinto álbum. Este artículo tuvo un tiraje limitado debido a ser de colección, pero con la salida de Strange Times, decidieron aprovechar este formato, no solamente sacando un cassette, sino cuatro, representado a cada integrante de la banda, con tracklist y apariencias completamente diferentes. Se planeaba que este fuera el tercer video de Gorilas, el cual fue reemplazado por 19-2000. Similar a Rainstone Ice, se nos presentó el storyboard completo, de lo que planeaba que sería la animación, por lo que los fans decidieron tomarlo y animarlo con una increíble calidad. Esta es una colaboración curiosa realizada por Gorilas, es una canción de DJ Kid Koala, la cual parece haber tomado un sample con la voz de Damon y utilizarlo durante toda la canción. No es un tema conocido e incluso puede resultar algo incómodo de escuchar, lo que se supone que es una canción tranquila, termina siendo un tanto inquietante. Una versión de la canción que no llegó al disco original, el cual extrañamente tampoco llegó a G-Sites, el álbum donde se recopilan canciones cortadas del disco homónimo. Esta es una versión que tiene como colaboradores al grupo de rap Fee Life Cipher, mismos que participan en la versión original de Clint Eastwood, canción que tampoco apareció en el disco. Estos chicos no tuvieron la mejor suerte que digamos. Es curioso ver cómo el dúo que creó Gorilas coexiste en ese mismo universo junto a sus creaciones. Jamie es quien dirige los videos, hace las tomas, les dice a los personajes cómo actuar, etc. Mientras que Damon tiene una participación más curiosa. Él fue quien le ayudó a 2D a revelar todo su potencial antes de comenzar con la grabación del primer disco. Sin embargo, tal vez su participación más curiosa fue durante los conciertos de Plastic Beach, donde los miembros de la banda se quedaban encerrados dentro de su camarote y Damon Albarn y compañía los reemplazaban. Es un documental de poco menos de una hora. Demuestra a la banda cuál fue su primer concierto en Latinoamérica junto con una entrevista con Damon y su productor Dan Diego Mater. Fuera de estos detalles y la entrevista, realmente la información presentada no es la gran cosa. Aún así, es curioso que hayan dedicado tanto tiempo a una banda animada en la televisión mexicana. Si viste el video de Kazoo, sabrás que él se burlaba bastante del álbum The Fall. Lo que comenzó como un chiste, poco a poco se ha convertido en un ingenuino rechazo hacia el disco. Claro, este rechazo viene desde mucho antes, pero se ve mucho mejor en el iceberg así y de seguro hay alguien allá afuera que lo empiece a odiar por Kazoo. Así que ja que mate. Uno de los discos más interesantes de la banda. Aquí se toman las canciones del primer álbum y se remixean en estilo reggae. Tiene una historia interesante, porque mientras que aquí en el mundo real solamente es un disco que nació de una colaboración entre Damon Albarn y unos amigos suyos, en el mundo de las caricaturas resulta que los Space Monkeys, los cuales se traducen a monos espaciales, llegaron a alojarse a los Kong Studios que estaban vacíos porque Gorilas estaba de gira. Tomando las grabaciones originales y ¡BOOM! ¿Alguien se acuerda de Internet Explorer? ¿Ese maravilloso navegador que ocupábamos para descargar otro navegador? Pongamos esta pregunta, ¿cómo podemos mejorar la reputación de este navegador? Exacto, con una colaboración con Gorilas. Eso dio a que Murdoch tiene un tour por la isla, utilizando la nueva interfaz de Gorilas.com, junto con ella mostrando la experiencia que te daba el nuevo navegador Explorer. Antes de que Human saliera a la luz, se nos comentó el cómo Damon había perdido su computadora, dejándola olvidada en un taxi donde viajaba. En esa se encontraba el proyecto de un disco completamente finalizado y esta era la única copia que existía de él, así que tuvieron que comenzar el proyecto desde cero. Esto ha dejado la versión original de Humans como un misterio, y la razón principal por la que mucha gente dice que el disco se siente sin terminar o incluso apresurado. La fase 3 tiene muchísimas canciones que no salieron a la luz, sin embargo estas son las dos más conocidas. La primera es Leviathan, una canción que sería una colaboración con la banda The Horrors y podemos escuchar parcialmente en el documental que viene en La Experiencia de Plastic Beach. Mientras que Electric Shock también tenemos un pedacito de él, junto con un sample que fue utilizado en Rainstone Ice. Nunca hemos podido escuchar las versiones completas de esta canción, pero las expectativas alrededor de estas es enorme, y a día de hoy, a más de 10 años de su grabación, se espera que salgan completas algún día. Durante la Live Long Session de la BBC Radio Band, Gorillaz tocó un cover de esta canción, originalmente interpretada por el grupo DXX. De por sí, Gorillaz no es una banda que suele hacer esto, pero la verdadera sorpresa es su enorme calidad, superando a la original en la opinión de muchos. En la mía también. Algunos incluso no saben que esta canción es una cover. A mí también me pasó eso cuando la escuché por primera vez. ¿Se acuerdan de todos esos proyectos de Gorillaz que no llegaron a nada? Pues, si esos te parecían interesantes, ¿cómo suena una película completa jamás producida? Esta tenía una trama curiosa, debido a que por problemas de fantasmas, Russell decide dejar la banda junto con Murdoch, el cual crearía su propio grupo, llamado Murdoch's Burning Sensations, cual era la banda anterior antes de que fuera fundada Gorillaz, pero se volvería a juntar. Fuera de esto se desconocen muchos detalles de la trama. Además de que habrían zombies y de él sería el villano. Supuestamente esta sería producida por Dreamworks, pero ellos al ver que no pueden hacer una trama familiar, acabarían cancelando el proyecto. Sin embargo, la mayor parte del contenido fue reutilizado para lo que sería la fase 2 de la banda, Demon Days. Esto fuera de contexto suena bastante mal. Conforme Gorillaz ha crecido, se ha necesitado más y más gente para traer a la vida las historias cada vez más ambiciosas que se pueden ver en sus videos. Por lo que aunque Jamie no esté tan involucrado como antes dibujado cada panel del storyboard, sigue siendo una fuerza muy importante para la banda. Además de ser el nombre que tendría la gira durante la fase 3, fue un videojuego que nació para promocionar el disco, el cual podías encontrar en su página web o descargar una versión para teléfono. Esta tenía varios minijuegos, como uno basado en Stylo, otro donde debías rescatar a Cyborg Noodle, y un último y más interesante, donde debías planear alrededor de Plastic Beach para intentar detener a 2D a escapar del lugar. Es un juego bastante curioso, pero actualmente es imposible de jugar de forma oficial. Como dato curioso, este ganó premios por ser una de las mejores promociones de un disco del año. Dato curioso, Del The Funky Homo Sabian, rapero que interpreta a su fantasma en Clayton Disgut, ha estado en muy pocos conciertos de gorilas, pero esto no siempre fue así. En la gira del primer disco era bastante presente, hasta que un día... desapareció. Y su sección fue cubierta por otros raperos, como Phil Life Cipher, De La Soul o Snoop Dogg. Esto duraría hasta The Now Now, donde hace su reaparición triunfal en un momento increíble del concierto, dejando a los fans impresionados y boca abiertos. Esto habría sido un momento perfecto hasta que él da un paso en falso y se cae del escenario. Damon corre a ver qué había pasado, pausando todo el show. Resulta que Del se había roto una pierna, y le costó mucho tiempo recuperarse. Realmente una pena. Este es un punto polémico de cierta forma. Varios años antes de que Gorilas fuera planeado, Kevin Sanders, miembro de la banda estadounidense Cartel, tenía un proyecto en mente, una banda virtual, y le pediría a Jamie que fuera quien diseñara los personajes. Este proyecto incluso fue anunciado en una revista, pero al final nunca llegó a nada. Esto le podía dar una nueva perspectiva a la banda. Talvez Gorilas realmente no nació una tarde de 1998, gracias a dos amigos odiando MTV. Esto parece una broma, pero si tomamos en cuenta el corto llamado Jump the Gut, Del y Noodle están apostando, y parecen estarse entendiendo sin ningún problema. Esto fue durante la fase 1, en donde Noodle aún no aprendía inglés, lo que nos demuestra que Del debe poseer cierto grado de entendimiento del idioma. Esta es una teoría que tomó bastante fuerza durante la fase 5, debido a la aparición de Ace, del universo de las chicas superpoderosas, reemplazando a Murdoch en el bajo. Se esperaba ver que otros personajes podrían venir de ahí, y uno de los más populares sería él, un demonio poderoso el cual parece existir en esta realidad, debido a los pósteres y pines de 2D que hacía una referencia a él. Esto unado a un gran cambio de actitud de su parte, junto con el cambio de sus ojos de blanco a negro, y las anomalías del video trans, junto con un comentario de Noodle, de que 2D estaba actuando bastante extraño, parecía que sí, él, o incluso el mierda, otro villano de la fase, a lo había poseído de alguna forma. Al final, y de la forma más anticlimática posible, se dijo que esto no había sucedido, y era un cambio el cual simplemente se había dado porque Murdoch no se encontraba ahí para molestarlo como siempre, por lo que había comenzado a ganar confianza, y eso es todo. Bastante decepcionante, si les soy sincero. En el punto, el verdadero nombre de Noodle, explicamos su amnesia y pasado. Resulta de que la frase, Ocean Bacon, sería la cual le devolvería la memoria, junto con ser bastante presente en gorilas, a veces referida también como Sea Bacon, tanto en arte conceptual, como en el video de Do You Think, por ejemplo. Nacida de la colaboración de gorilas con Converse, la marca de tenis, una que se convirtió en una de las favoritas de los fans, pero que tiene una versión de 13 minutos, la cual no se puede encontrar de forma oficial en internet. Se tuvo en los minilos en tiempo limitado, y no está ni siquiera subida en el canal de gorilas. Dependiendo de cuándo hayas comenzado a escucharlos, puede que tengas diferentes ideas de cuál es el género de gorilas, pero no creo que música clásica sea uno que te llegue a la mente. Sin embargo, resulta que una vez Gorilas remixió esta canción, la cual podrías encontrar en su página web. El resultado es cuanto menos curioso. Durante la fase 1 de gorilas, ellos se unirían al juego Jabo, lugar en el cual tú puedes interactuar con ellos, incluso tenían sus propios avatares personalizados, algo bastante curioso que debía haberse hecho con más juegos. Tomorrow Comes Today fue el primer sangle, saliendo por primera vez en el EP del 2000, con el mismo nombre, el cual traía además de la canción homónima, Rock the House, Latine Simone, y con un pequeño extra, siendo el videoclip de Tomorrow Comes Today. Timon me voló bastante produciendo esta canción, dejando a Jamie con muy poco tiempo para realizar el video. Esa es la razón por la que se ve tan siempre, comparándolos con los otros videos de la fase, siendo solamente un concept art, con poquísima animación, pero cumpliendo su objetivo. Durante la historia de Plastic Beach, se nos presenta un personaje emblemático, el Boogeyman. Durante el video de Rainstone Ice, se nos presentan a los cuatro jinetes del Apocalipsis, y se nos deja en claro que este sería el quinto jinete del Apocalipsis, o algo así. Esto porque supuestamente el resto de jinetes no lo aceptan con ellos. Como dato curioso, él sería conocido como Flatulencia, si fuera aceptado en el grupo. Durante el anuncio de la red social favorita de todos, se escucha de fondo una canción de gorilas. Esto es curioso porque en vez de ir por una de las más icónicas de la banda, tomarían el álbum D-Sides, llamada Stop the Damps, lo cual es extraño. Mientras recorrías los Kong Studios en la fase 2, podías encontrar tanto a 2D como a Murdock tirados en sus respectivas camas. Si los cliqueabas, te mandaba un juego donde debías cambiarle los órganos a 2D con los de Murdock, ya que los de este último estaban en un avanzado estado de putrefacción. Además de esto, se supone que ayudaría a Murdock a rejuvenecer un poco. Y sí, esto es canon. Una curiosidad más que otra cosa. Como parte de su esfuerzo por volverse a mejor persona, Murdock ha comentado que ha dejado de enviar emails de odio a Cheran. Bien por el pepino. Esto es algo que puede ser que no hayas notado debido a lo sutil que es, pero si ves el video de Saturn Bars en el segundo 23, verás una ventana rota y cómo de esta surge un rostro espectral enmascarado y no se le da una explicación. Sin embargo, si nosotros recordamos que todo el video se basa alrededor de apariciones espectrales, esto puede ser puesto ahí solo para hacer a los fans teorizar o incluso asustarlos. Este es un proyecto llevado a cabo por Remick Abaka Jr., el cual incluía varios remixes hechos por DJs, cada uno teniendo sus visuales únicos. En el mundo animado, este sería otro proyecto solista del baterista Russell Hobbs. Este es un proyecto que nació inmediatamente después de la finalización de Monkey Journey to the West. Ellos tenían un concepto muy peculiar, el cual se podía moldear a un disco, una película o una ópera, dependiendo de quién quiera financiar el proyecto. Con la idea de juntar varios medios y distintas historias en torno a una mucho más grande, intentando que cada una de estas tenga su propio medio. Esta idea sería eventualmente cancelada debido al gran enemigo de este grupo. La falta de financiamiento. Sin embargo, decidieron tomar todo lo que habían progresado y las ideas de una historia multimedia para ser aplicadas en Plastic Bitch. El Dibujo Ganador Existió un concurso en la página de Gorilas, la cual consistía en que los fans mandaran diseño, en donde el dibujo ganador sería rediseñado por Jamie, junto con el obtener mercancía especial de la banda y un print firmado y este sería el diseño ganador. Pero en la historia, ¿quién es el evangelista? Es un personaje bastante misterioso, no sabemos ni siquiera su género, pero en esencia es el contrario de Boogeyman y tendría el papel de acabar con él en el clímax durante la gran guerra de Plastic Bitch. Se esperaba que en el medio de las balas y explosiones esta entidad haría que el conflicto se pausara y tocando flatulencia haría que este desapareciera, junto con su ejército de fantasmas, dándole final a esta fase. Sin embargo, todos sabemos que esto no es lo que acabó pasando. Hay storyboards de la canción Stylo, donde podemos ver como Bobby Womack está atendiendo su jardín para posteriormente ser secuestrado por Cyborg Nuddle. Eso lo hicieron con la intención de que participaran del disco, cambiando el contexto que se veían del video de Stylo. Además, es un hecho bastante conflictivo con la historia de Gorilas, ya que el video de Stylo ocurre en el segundo acto del disco, pero el secuestro se hacía antes de las grabaciones. MF Doom, también conocido como el rapero favorito de tu rapero favorito, colaboró con Gorilas en su álbum Demon Days, específicamente en la canción November Has Come. Una crítica al estado del mundo del rap y del hip hop en ese entonces, y ¿por qué no? al mundo de la música en general. La cosa es que la canción se ambienta el 31 de octubre, un día antes de noviembre, la fecha en la cual después sería revelado que este icónico rapero murió. Un dato que teñiría esta canción de Naura muy oscura. Bueno, otro nombre a la lista de la maldición de los colaboradores. Una canción de Blur. ¿Qué tiene de raro esto? Hace rato les comentamos que Tomorrow Comes Today es el primer single o canción de la banda oficialmente. Sin embargo, en la historia de los personajes animados ese título se lo lleva a Ghost Train. Pero, ¿qué es lo que nos dice Damon Albarn? Él nos comenta que la primera canción, o al menos en esencia de la banda es On Your Own de Blur. Durante este iceberg que hemos mencionado los discos Scythes, estos son álbumes complementarios los cuales incluyen canciones que no quedaron en el principal y siendo recopiladas en estos álbumes. Esto habría sucedido sin falta durante las primeras dos fases, por lo que los fans esperaban verlo de vuelta para la tercera, pero en su lugar tuvimos a The Fall. Y tal vez pienses eso está bien, tenemos canciones 100% originales y esto tal vez pudo pasar porque no había suficiente material para recopilar en un disco completo. Pero como saben en el punto pasado comenzamos que al menos dos canciones han sido clamadas por los fans por años y es en parte interesante que no son solo esas. Damon ha confirmado que existen entre 70 y 80 canciones terminadas, pero muchas de estas no han salido a la luz. Los fans, de nuevo, han decidido tomarse el asunto personal y poco a poco han comenzado a crear sus propias versiones del llamado Seasides. Existen bastantes versiones del álbum creado por diferentes usuarios e incluso se creó un movimiento llamado Free the Sea el cual buscará que estas canciones fueran liberadas sin éxito. Al principio de la fase 2, poco después de la salida de Feel Good Inc., podías, explorando los Kong Studios, acceder a la computadora de 2D, donde se encontraba una conversación con un tal Dan. Nosotros suponemos que es Dan de Automator, el productor de los primeros discos de la banda, quien le comentaba que se han encontrado al menos 4 niños, posiblemente 5, los cuales sospechan que son sus hijos, pero quienes han empezado a desarrollar un curioso pelo azul, por lo que esta prueba es innegable y Dan le pide a 2D que pague la manutención. Dos de eso lo comenta que ya les ha mandado mercancía exclusiva de gorilas para tranquilizarlos un poco. Te apuesto que ya no ves al tierno y tonto 2D con los mismos ojos. Esta es supuestamente una canción no lanzada de The Now Now. Se conoce en su existencia debido a una foto del hijo de Jamie, mostrando en su Instagram varios post-its pegados en la pared, los cuales correspondían a las canciones del álbum próximo a lanzarse. Pero en frente de Sokai se puede leer el título de Founding Fathers, por lo que podría existir una doceava canción que estuvo planeada para este álbum pero no vio la luz del día. Alimentando las teorías, Jamie subiría a su Instagram una imagen cuya descripción era nuevamente Founding Fathers. Este es un DVD que salió durante la fase 1 para complementar la historia. La caja trae dos CDs, el primero trae los singles, los animatics, junto con los 5 Gbytes, una galería de imágenes, visuales, documental y entrevistas. Mientras que el otro traía una versión exclusiva del recorrido por Kong Studios, con una participación especial de los Space Monkeys y material exclusivo que no podías ver online. Este lo ponemos aquí porque conforme la primera fase se aleja, es muy probable que muchos fans nuevos no conozcan de su existencia. Este tuvo una especie de secuela junto con el lanzamiento de la segunda fase llamada Slow Boat to Hades, junto con contenido similar pero esta vez del álbum Demon Days y el segundo recorrido por Kong Studios. De no hacer por esto estaría completamente perdido. Esto salió en una entrevista donde Damon contó cuando tenía 7 años el Bentley Rosa de Elton John me recogió a la salida del colegio. Esto habría sido en 1975. ¿Cómo sucedió esto? Esta es una historia bastante curiosa. Elton John acababa de regresar de la Unión Soviética en donde aparentemente solo se le fue pagado con carbón por lo que para poder pagarle a sus músicos debió entregar sus pertenencias. Y es así como Ron Cooper, un amigo del padre de Damon, se volvería dueño del mítico Bentley Rosa de Elton. Esto se lo contó a Jamie y él solamente respondió tienes que hacer una canción con Elton John y cantar sobre ese recuerdo. Lo que daría a The Pink Phantom. Gorillaz tiene muy pocos covers creados alrededor de su carrera. Uno dice Crystalized, el cual fue hecho durante una entrevista y otro sorprendentemente solamente fue tocado en un concierto por lo que no poseemos una grabación profesional del momento. Y es una pena porque este es un cover de una canción de Blur. Lo cual es bastante irónico. Damon es el vocalista de ambas bandas pero mientras Gorillaz puede cantar la que probablemente es su canción más icónica, a Blur no le agrada nada esta idea. El reconocido vocalista de Oasis, eterno rival de Blur, ha sido bastante vocal sobre su disgusto a Damon Albarn y su música. No me crean a mí. Estas son citas directas. Estamos todos grandes, hombre. Dice Liam. Me da lo mismo, Damon. Está bien. Creo que es talentoso. O sea, es un maldito aburrido. Y eso. O también, música para hipsters y nerds. Yo no escucho esas tonterías. Estas últimas dos fueron respuestas en su Twitter cuando le preguntaron por el nuevo disco de Gorillaz y si colaboraría con ellos en algún momento. Como dato curioso, este odio no parece extenderse a su familia, puesto que su hermano, Noel Kalager, colaboró en Humans, acción la cual disgustó en gran medida a Liam. Este es un disco exclusivo de Japón y es lo más cercano que conseguiremos a una colaboración entre ambas bandas. Este consistía en singles de cada banda, One More Time y Aerodynamic en el lado de los robots y Clean It Wood con Tomorrow Comes Today en el lado de los macacos. Es considerado como uno de los discos más peculiares de la banda debido a su exclusividad y tiraje limitado. Este fue otro intento fallido de atraer al mercado japonés. Durante la fase 2, Russell encontrándose sin Dell desarrolló un curioso pasatiempo. Si prestas atención al arte de esta época lo verás con varios animales, ya sea concept art, indents y demás. Incluso en la propia contraportada de Demon Days él sale con un cerdo. Y esto es porque durante este periodo se dio cuenta de que le agradaba mezclar cadáveres de animales junto con diversas piezas de auto o partes mecánicas. En el propio recorrido de MTV lo podemos ver como trabaja con un cerdo y ruedas, tubos de escape. Es una forma de arte muy oscura y confusa. La BBC Radio 1 transmitió tres demos distintos de Plastic Beach siendo Stylo, Broken y Electric Shock sorpresivamente una de las canciones perdidas lo cual es una forma muy interesante de haberla encontrado. Digo, tomando en cuenta que esta nunca salió que se haya filtrado por medio de BBC es bastante interesante. Durante un concierto de beneficencia Damon presentó la canción de Stop the Dems como Aluminium. Es de esos detalles que hacen especular a los fans por horas. Como sabemos el final de la fase 3 no es el mejor. Está incompleto, apresurado y dejó mucho que desear. Y nadie sabía esto mejor que Damon y Jamie. Por lo que cuando Converse se les acercó para una colaboración, la cual resultaría en un nuevo video musical que ellos no se lo pensaron dos veces y aceptaron, tomando esta oportunidad para ponerle un broche de oro a la fase. Este video toma lugar después de la gran guerra en Plastic Beach con la banda reunida y en paz. Bogeyman vivo sin querer atacarlos o terminar con Murdock. Hay muchísimas referencias del pasado de la banda, ya que este video estaba diseñado para ser lo último que veríamos de ellos. pudo, aunque no haber sido el final perfecto, sí uno adecuado. Lamentablemente para este video, pero afortunadamente para nosotros, Warner les propuso crear un nuevo álbum y ellos decidieron tomar de base el final de Plastic Beach, haciendo que este video deje de ser canon. Durante el recorrido virtual a los Kong Studios en la fase 2 podías encontrar una habitación, el cual tenía un gigantesco agujeo que emitía luz rojiza. De ese se podía ver cómo salían cráneos humanos y de animales, junto con un panel que tenía una cuenta regresiva. La gente que estaba expectante viendo qué podría pasar, pero si recuerda los puntos anteriores, los desenlaces no son tan buenos. El momento que el reloj mostraba el CEO, solo mostró a Murdock frotando y anunciando vengo por sus almas. A pesar de que ese punto particular fue una decepción, nos mostraron la conexión que había entre la banda y el infierno. Es más estrecha de lo que pensábamos. En algo como Gorilla se da despedar algo de ayuda. Es uno de los escritores que trabajaba junto con el baterista que acompañaba a Daemon durante las giras de las tres primeras fases. Se encargó de escribir los diálogos de los personajes en entrevistas, videos musicales, premisiones, campañas, junto a los libros de la fase 4 y el bot de Free Murdock. ¿Quién diría que alguien que trabaja en un contenido adulto para una banda virtual? Fue el mismo que nos dio la infancia. ¡Qué bonito! Durante el documental Reject False Icons aparece por unos segundos una canción que no se puede encontrar en ningún otro lado. Los fans supusieron que esta sería Heartbeat o Crazy Golf, dos títulos confirmados para canciones que jamás salieron, o incluso hay gente que sospecha que ésta sea la misteriosa Founding Fathers. Incluso en YouTube existe una versión de una hora de este segmento con los tres títulos. ¿No sería muy chistoso que al final no sea ninguno de estos? El 23 es un número el cual ha estado fuertemente relacionado con la banda. No solo es la fecha donde Dothan nació, además de poderlo ver en bumpers, videos, e incluso tiene un capítulo entero en el libro Rise of the Ogre donde se nos explica que este número es una coincidencia cósmica. Podemos ver cuántos cromosomas un padre le hereda a su hijo, o cuánto tiempo tarda la sangre en fluir alrededor del cuerpo humano. Y si agregas los números del ataque a las torres gemelas, obtienes... Sin embargo, en el mismo libro dicen todo es un montón de sinsentidos numerológicos para una profecía que se cumple sola. Entre más lo busques, más lo verás. En resumen, no significa nada y probablemente solo lo pusieron para volver a la gente loca. Este es uno de los personajes más desconocidos actualmente por el fandom. Él era quien atendía la tienda de discos Record Shack en Plastic Beach, una tienda en la cual tiene una historia bastante interesante con la banda. Esta se encontraba originalmente en Londres y era la tienda en la que trabajaba Russell en la fase 1 antes de ser secuestrado por Murdoch. Durante 2010, la tienda fue cerrada por los Manning Suits y arrancada del lugar donde se encontraba. Esta fue arrojada al mar y terminó llegando de alguna manera a la Plastic Beach. Lamentablemente, esta fue destruida durante los eventos de The Lost Court. Y hablando de eso... Por si destruir un punto tan icónico de la franquicia no fuera suficiente, el protagonista del video Don Camaric hace un pequeño cameo durante el cual podemos ver sus restos. Parece que Dali tuvo un destino bastante trágico. Es teorizado que la causante de esto sería la ex guitarrista temporal favorita de todos, Cyborg Noodle. Parece ser que cuando Warner rescató a Murdoch en medio del mar para un nuevo disco, ella se quedó en una Plastic Beach completamente vacía y abandonada a excepción de una persona. Ella lo mataría y buscaría escapar en su submarino, fallando puesto que este solo funciona mediante el canto como podemos ver a lo largo del video musical. Al final parece que ella estaba destinada a quedarse dentro de la isla por siempre. Una adaptación de la clásica novela china Viaje al Oeste fue producida por Gorilas. Déjame explicarlo. Este nació como un proyecto musical el cual ellos publicarían bajo el nombre de la banda pero debido a ciertos problemas con Emi decidieron ir por la ruta independiente. Por lo que sí, este proyecto es lo más cercano a uno completo de Gorilas pero sin serlo. Como dato curioso Murdoch reseñó el proyecto en la ya difunta red MySpace y la catalogó como la versión china de Gorilas. Esta ópera fue tan bien recibida que Damon y Jamie fueron llamados para crear un corto animado basado en estos personajes para la apertura de los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008. Para empezar con el punto ¿Qué es un ident? Pues estos son cortos que se ocupaban para mostrar el paradero de la banda. Así podemos ver cómo en los idents de la fase 2 2D está trabajando en la feria Murdoch está en la cárcel mexicana Noodle está en Japón y Russ está en otra dimensión. En esta fase también se ocupaban para presentar las canciones singles que se iban a mostrar en ese momento. Para la fase 3 hicieron lo mismo pero con el trayecto hacia la Plastic Beach. Así podemos ver a piratas persiguiendo a Murdoch, 2D siendo secuestrado, Russell nadando hacia la Plastic Beach o la creación de Cyborg Noodle. Ahora, ¿Qué tiene este de curioso? Pues es un corto que mezcla live action con animación super limitada donde los personajes no dicen ni hacen nada más que saludar a la cámara y está Phil Goodink de fondo. Además de solo poder encontrarse de manera oficial en el DVD Phase 2 Slow Boat to Hades. Durante el Demon Days Festival se podía ver un póster de un show cancelado de un dúo llamado The Rejects el cual estaba conformado de un monstruo estilo Frankenstein y una guitarrista la cual poseía un cable en el cuello y un extraño parecido físico a Cyborg Noodle. Nada más se ha comentado de estos personajes. Este es un disco fan que recopila algunas canciones de gorilas con un origen interesante. Estas se encontraban dentro de la aplicación iElectride lanzada durante The Fall los cuales consisten en loops modificados de canciones mucho más reconocibles. Y como dato adicional ninguna de ellas tiene copyright. Así que si eres un creador de contenido y quieres utilizar música que suene a gorilas y sea gorilas pero no te bloqueen el video por todas partes te recomendaría utilizar esto. Tómalo como un consejo. Estos se tratan de diseños muy tempranos del proyecto. En esta podemos ver una banda de cinco miembros. Los conocidos Paula y Russell que podemos ver en el primer diseño de la banda cuando se llamaban gorila y no gorilas por cierto. Y por último dos chicos llamados Terry y Louis por lo que podemos deducir que estos fueron los primeros nombres que les dieron a Toody y Marduk. Por otra parte podemos ver un boceto temprano de Murdoch el cual se ve mucho más detallado en comparación al anterior con el nombre de Salvador Levelle. Destaca su edad y su aparente buen humor y luego lo convirtieron en el pepino amargado que todos conocemos y queremos. Gorilas es una banda que ha colaborado con muchos artistas pero algunos tienen algo en común debido a que varios de ellos han fallecido tiempo después de la colaboración. El primer caso que tenemos de esto es durante el primer disco con Ibrahim Ferrer quien participó en la canción Latin Simone y abandonó nuestro mundo tiempo después. Lo mismo podemos ver con el pianista pionero de Rock and Roll Funk Soul Blues y R&B Ike Turner quien colaboró en la canción Every Planet We Reach Is Dead y murió en el 2007. O el increíble Bobby Womack quien colaboró en Plastic Beach en las canciones Stylo y Cloud of Knowing junto con su colaboración en The Fall quien falleció el 2014. No olvidemos el punto de MF Doom y su aterradora coincidencia en November Has Come. Esto no solo se limita a los cantantes. El narrador de Fire Coming Out of the Monkey's Head se unió a la lista cuando murió en 2010 poco antes de la salida de Plastic Beach. Aunque esto puede que sea poco más que una coincidencia no se ha salvado de ser una de las bromas más oscuras del fandom. El director del documental Bananas Sarah Levi tenía un blog en el que iba documentando el progreso del documental. En una de las entradas podíamos ver un audio en donde Murdoch lo llamaba solo para insultarlo a él y a su trabajo además de que estaba haciendo una campaña de recolección de firmas para detener la producción del filme. Así que como venganza el director decidió filtrar un audio donde tenía relaciones con una mujer. Si querías escuchar a Murdoch en pleno acto sexual aquí está tu oportunidad junto con también escucharlo hablar de sus increíbles botas cubanas. No sé por qué quisieras hacer eso pero puedes. Ok esta es una larga. Banksy es un artista callejero quien se encarga de hacer intervenciones urbanas mezcladas con una crítica social. Una de las cosas que más llama la atención de este artista es que no se le conoce su verdadera identidad pero una de las personas con las que más fuertemente se le especula es nuestro querido artista Jamie Hewlett. Un experto anónimo hizo una investigación bastante ardua para desenmascarar a Banksy y todas sus pruebas apuntan a que se trata de Jamie. Por ejemplo Paranoia Pictures la compañía que produjo el documental sobre Banksy titulado Exit Through the Gift Shop es propiedad de Post Control Office Ltd la única agencia que tiene los derechos para vender el arte de Banksy. A su vez Pictures on Walls Limited es la dueña de esta última compañía la cual es propiedad del señor Jamie Hewlett. Luego éste recalca que pareciera que Jamie Hewlett es un beneficiario de todas las compañías de Banksy y que si no es él por lo menos debe ser alguien muy cercano. A esto podemos sumarle también los proyectos que el artista callejero ha hecho con Albarn y Gorillaz para la fase 1 de la banda virtual. Varias piezas de Banksy fueron utilizadas sobre todo durante el video de Tomorrow Comes Today además de la portada del disco de Blur Think Tank muestra una pintura original de Banksy realizada únicamente para hacer la carátula de este álbum mientras pareciera que también tiene ciertas correcciones con Africa Express y Melly Music otros dos proyectos de Damon. Después de todas estas declaraciones Jamie vendió las empresas que lo conectaban directamente con Banksy aunque el publicista del artista callejero dio un comunicado en el que decía puedo confirmar que Jamie Hewlett no es Banksy. Curioso que se haya equivocado de manera tan evidente le escribía el nombre del artista detrás de Gorilas y Tank Girl ¿no? Hay más evidencia de que Jamie puede ser Banksy pero lo dejaremos aquí porque ya nos extendimos mucho en este punto el cual cuanto menos es una teoría interesante. Hubo un tiempo en el que Murdoch estuvo encerrado en una cárcel mexicana esto fue entre la fase 1 y 2 y conoció a los personajes curiosos como mínimo ellos se tratarían de Pedro Shitback Lapezzo y su querido amigo Carlos Benito quienes ayudaron a Murdoch en su estancia en la cárcel citando el libro estos dos gracientos bastardos no solo hicieron que Murdoch no se convirtiera en la bicicleta de la prisión sino que también le enseñaron magia negra mexicana así que las debe bastante cabros explíquenme exactamente ¿qué es la magia negra mexicana? esta es una teoría basada en el videoclip de la canción en donde al final podemos ver como todo lo ocurrido es un sueño de Murdoch cada detalle desde el baile sugestivo de Noodle la cabeza gigante de Sean Ryder incluso que este último lo acompañe en su cama podría demostrar ciertas tendencias homosexuales o en el peor de los casos pedófilas dentro de la cabeza del bajista porque no hemos hablado lo suficiente de proyectos cancelados de Plastic Beach existen dos libros que nunca llegaron a salir el primero sería una especie de secuela Rise of the Ogre que explicaría en gran profundidad la historia de la Plastic Beach el cómo fue creada su desarrollo y el final original por el otro lado tenemos The Book of Man esta ha sido mencionada un par de veces en la radio pirata Point Nemo FM The Murdoch y podíamos verlo en el tour de la Plastic Beach se suponía que Murdoch encontraría este libro a las orillas de la playa y sería revelado que es un ser eterno que ha vivido desde el principio de los tiempos y ha sido partícipe en momentos clave de la historia de la humanidad lamentablemente este parecía ser demasiado complejo oscuro y profundo por lo que lo terminaron cancelando a esta altura ya ya es chistoso sin embargo conocemos que Cass Brown aún tiene los borradores guardados así que tal vez un día de estos podríamos verlo en su totalidad esto sumado a que Jamie en su Instagram estuvo posteando ediciones de fotos y pinturas de eventos históricos pero con Murdoch en escena esto podría hacernos pensar que tuvieron la idea de retomar este proyecto y al fin podríamos ver la historia de Murdoch inmortal arreinando el mundo desde tiempos inmemorables o que son imágenes que le sobraban a Jamie de este trabajo y para no perderlas decidió postearlas el álbum G-Sides fue hecho precisamente para llegar al público japonés por lo que para el país nipón fue diseñada una versión exclusiva del disco con un tracklist diferente y tú esperarías que el resto del mundo obtuviera la versión standard pero eso no es así existe una segunda versión la cual podría considerarse como la definitiva que trae dos canciones adicionales el video musical de 19-2000 y un juego de PC llamado Nudu Fight todo esto creado exclusivamente para el CD que sería lanzado en territorio brasileño en general se busca que la edición más completa sea la japonesa para atraer este mercado por lo que la brasileña sea la superior es extraño una colaboración muy curiosa con Redman siendo una de las canciones más desconocidas de la banda lo curioso no es eso ni que sea otro remix de 19-2000 sino que esta fuera exclusivamente creada para la película Blade 2 y nadie parece recordarla esta fue una campaña publicitaria diseñada para llamar la atención de críticos musicales periodistas y bloggers conocidos a los cuales no solo les enviarían el disco sino que también llegaría una flor hecha de materiales reciclados una carta de Murdoch y una memoria USB la cual contenía muchísimo material exclusivo tales como arte imágenes avances e incluso canciones tempranas que nunca llegaron al disco esta campaña dejó impresionados a varios críticos debido a como logró extender el tema del álbum y en serio quisiera saber que era ese material exclusivo que había en la USB David Bowie es una figura que no necesita presentación incluso aunque jamás lo hayas escuchado su apariencia e incluso su nombre son simplemente icónicos Gorillaz ya ha colaborado con titanes musicales antes siendo el más actual The Pink Phantom en Song Machine donde colaboraron con el Tonjion por lo que una colaboración entre ambos no sería imposible y de hecho no lo fue Damon ha confirmado que esto sucedió para el álbum Humans donde Bowie grabaría cierto material para una probable canción sin embargo desde la muerte del artista han decidido no liberar las grabaciones otra teoría también apunta que la única copia de la canción se encontraba en la laptop perdida en el taxi por lo que sería imposible recuperarla aún así algunas fuentes comentan que esto jamás sucedió mientras que otros confirman que sí existieron unas grabaciones esta es la página donde Murdoch puso en venta los Kong Studios después de que estos fueron completamente destruidos por el año 2007 y 2008 si nosotros íbamos a explorarlos podíamos encontrar esta url que nos llevaría a una página de compra y venta de gigantescos estudios embrujados y abandonados en medio de la nada no sólo podías encontrar los Kong Studios ahí también estaba el Ivy Castle en Escocia Good Farm en Liverpool y otros es sólo una página curiosa pero lo extraño es como ya no puedes acceder a los Kong Studios pero sí a esta página de compra y venta esto debe sonar como un video cancelado debido a que todo el visual que existe de esta canción se trata de MF Doom rapeando directamente a la cámara sin embargo este segmento tiene un storyboard dibujado por Jamie el visual fue hecho debido a que el rapero no le agradaba dar conciertos es bien sabido que incluso en sus presentaciones en vivo se le ha pagado un doble para que lo reemplace esto gracias a la máscara que él ocupa y es de esta necesidad representar lo fielmente que nace este storyboard Bananas fue un documental de gorilas el cual recopila la historia del desarrollo del primer disco y Demon Tastes uno pensaría que sería sencillo poder vender esta película a la gente sin embargo en Alemania tuvieron un método muy particular para hacer conocer a la película una noche salieron a pegar bananas en postes de luz y dejar grafitis de banana por las calles mientras entregaban folletos de la película un dato curioso para todos los fans de la banda sí útil para promocionar una película no lo sé en Brasil al inicio de los años 2000 fue impreso un cómic el cual demostraba una idea para un video de Latin Simone a forma de storyboard aunque los autores digan que este en realidad es un manga forma parte de una revista brasileña dedicada a la banda y pese a que este no sea oficial lo completo que es y que haya formado parte de una revista oficial lo hace bastante interesante este es un dato el cual pese a no estar confirmado en su totalidad es básicamente aceptado como canónico se nos comenta que Noodle realmente sí murió en el incidente de El Mañana y su alma fue atrapada en el infierno tanto Russell como Murdoch fueron a buscarla el primero por genuina preocupación por su amiga mientras que el otro buscaba encontrarla para generar más dinero con su siguiente álbum pero este fue el final de la segunda fase así que sabemos que tuvo que haber salido de ahí sana y salva ¿no? en Reino Unido se tenía en mente que la banda regalara la primera Xbox del país había un evento en los Kong Studios donde se tenían que seguir ciertas pistas para terminar encontrando a Russell en un cuarto secreto jugando con una Xbox se comenta que si lo lograbas tendrías la oportunidad de ganarte un Xbox sin embargo no se sabe si se concretó la promoción otro disco muy extraño de la psicografía de Gorillaz esta vez creado por su productor Dan The Automator el cual posee remixes de ellos y varios artistas entrevistas a la banda y esta carátula es extraño que estés tan desconocido con un nombre así pero oye si quieres escuchar nuevas interpretaciones de sus canciones debes darle un vistazo como muchas bandas occidentales Gorillaz en sus inicios no contaba con un gran seguimiento en Japón por lo que decidieron hacer un anuncio para promocionar a la banda el cual es así después de que Murdoch saliera a la cárcel podemos ver que entre sus pertenencias se encontraba un órgano desconocido en Salmuera con el nombre de G.J. Rasputin ¿de dónde lo sacó? realmente no lo sabemos de hecho algunos en reddit comentan que Murdoch le reza cada noche a eso pero no podría confirmarlo esto no está 100% confirmado pero en los storyboards sin censura de 5 cuartos y Satos Barbs podemos ver que Murdoch la tiene efectivamente pequeña tal vez esta sea la razón por la que Murdoch tiene el pene más grande del mundo guardado en un frasco ¿desconocido? nah ¿oscuro? por supuesto después de la gran guerra de Plastic Beach todos los personajes tuvieron diferentes destinos por su lado Noodle se fue a Japón donde comenzó a trabajar como pescadora hasta convertirse en cazademonios esto debido a que liberó uno sin querer o Murdoch el cual se encontró guardado en medio del mar sin rumbo alguno hasta que Warner lo rescató o 2D quien pensaba encontrarse en una isla abandonada comiéndose la ballena que lo atormentaba hasta que descubrió que se encontraba en una playa mexicana pero sin duda el que tuvo el peor destino fue Russell quien llegó a una costa norcoreana el líder supremo lo encuentra lo encierra y lo presenta como Pulgasari aprisionándolo en un domo poco más grande que él donde apenas podía moverse ese fue su hogar por meses sin comer siendo poco más que una atracción para los norcoreanos durante los tours virtuales del estudio que podías encontrar en el primer DVD si te quedabas quieto durante aproximadamente 3 minutos sin moverte o interactuar morirías cada habitación tenía su propia secuencia la cual estaba relacionada al doctor Russell o se relacionaba con zombies o ambas quizás gran parte de ustedes sepan esto pero deben recordar que el DVD está dedicado a un nicho que serían los fans de gorilas y no todos ellos lo comprarían y aún menos se hubieran quedado quietos por más de un minuto esperando a que algo pasara si recuerdan el ambicioso proyecto de Carousel tal vez estarán sorprendidos de escuchar que uno de los escritores en el proyecto sería el famoso autor de novelas gráficas Alan Moore junto con los genios detrás de gorilas e incluso los personajes tendrían una aparición dentro de Dogem Logic el proyecto terminó siendo un desastre debido a problemas de financiamiento y lo complicado que era coordinar todo esto sin embargo este podría no ser su final ellos comentaron como apenas tengan el recurso buscarán reactivar su producción dijeron esto hace 10 años pero arriba la esperanza abuelita esto podría sonar bastante fantasioso pero es cierto un fan que no estaba conforme con su vida estaba considerando el suicidio como la última salida durante una época podías chatear con Jamie y compañía los cuales encarnaban a la banda y así fue como ellos durante 3 horas ayudaron a un fan a que cambiara su perspectiva salvando la vida del chico quien diría que este pepino satánico iba a ser eso Plastic Beach se encuentra en el Punto Nemo un lugar tan aislado de toda la sociedad en el centro del océano que a veces los humanos más cercanos a la redonda suelen ser los astronautas de la estación espacial ¿saben que otra cosa se encuentra muy cerca del Punto Nemo? la ciudad perdida de Rillie si tomamos en cuenta los distintos tipos de criaturas demonios y otras anomalías que existen en el mundo de gorilas Cthulhu no es lo más fuera de lugar sobre todo si recordamos las titánicas criaturas de niebla que aparecen en Desolé o el monstruo cantante gigante de The Lost Chord ¿Eso significa que durante la gran guerra de Plastic Beach pudimos haber visto una pelea entre Russell gigante y esta mística criatura en la isla contaminada? no porque no han confirmado nada pero esto se conecta al punto anterior en donde comentamos como Noodle estuvo en el infierno ahí nosotros comentamos como ella había mandado una transmisión pidiendo ayuda y si escuchamos con atención es bastante extraña se habla sobre un avión pide un mapa e incluso grita ayuda varias veces habla sobre un niño demonio se menciona un demonio guardián y como este mismo edificio está cayendo por el subsuelo y es aquí donde si nosotros unimos todos los puntos podemos determinar que sí ella estuvo en el infierno y el portal que se encontraba en el estudio fue la razón del deterioro del edificio esto fue confirmado por el mismo Murdoch en el libro Rise of the Ogre en donde se nos comenta que perdi su virginidad a los 9 años cuando fue violado por una señora del almuerzo y ha estado de muy mal humor desde entonces por muy Murdoch que él sea dudo bastante que él haya querido ser voluntario en esto notarás la palabra no investigar y puedes pensar que esto es un meme o intentar hacerlo más perturbador pero no es así esta es una canción parodia de Clint Eastwood de la banda Chilas en su álbum Trágate mi ponche de huevo si es justo lo que imaginas que es la canción se trata de Frosty el muñeco de nieve agarlando de sus grandes atributos y como él quiere una mamada sinceramente no creo que quieras investigar eso antes de tocar este punto necesitamos un poco de contexto todo el video del mañana era una trampa para deshacerse de Jimmy Manson un ex amigo de Murdoch que odiaba a Noodle porque ella tomó el puesto del guitarrista que él quería durante el plan algo saldría mal y Noodle acabaría cayendo al infierno Gorilla se enteraría de esto así que Russell iría al infierno a buscarla gracias a su sensibilidad con los demonios y espíritus sin éxito poco después encontramos la extraña cinta de Noodle pidiendo ayuda pasando un tiempo cuando comenzó el desarrollo Plastic Beach Murdoch iría a buscarla para reclutarla pero al no encontrarla simplemente supondría que encontró su forma de escapar pero Noodle no habría salido de ahí sola sino que habría hecho un trato con Belzebú demonio con el cual Murdoch había hecho lo mismo en el pasado y buscaría su paga por lo que se le daría el permiso de salir para traer su alma al infierno tarea que ella cumpliría gustosa después de enterarse del secuestro de 2D y como fue reemplazada por un robot esto explicaría la herida que cubre con su máscara de mariposa siendo un constante recordatorio de su experiencia en el Hades se podría decir que lo que vemos en la tercera fase es una Noodle sin libertad buscando venganza esto aunque se quede como una teoría realmente una de varios cabos sueltos que la historia parece habernos presentado y no conflictúa el desarrollo que hemos visto en las nuevas fases mientras siga siendo un misterio cual se planeaba que fuera el verdadero final de Plastic Beach tendremos que confirmarnos con estas teorías Nuestra robot guitarrista de reemplazo favorita ha tenido múltiples destinos a lo largo de los años la mayoría de estos bastante trágicos la primera respuesta se ve en el video de Do Ya Think donde se ve el movimiento de una bolsa sin embargo también en esta fase se nos explica que Murdoch la abandonó en Nido del Mar cuando Warner lo rescató esto es contradicho nuevamente cuando en una transmisión de Radio Pirata revela que Cyborg Noodle tuvo una falla y Noodle debió terminar con ella 2D por su parte comenta en una entrevista que solamente está desarmada por otro lado Noodle dijo que ocupaba su cabeza como una maceta para su bonsai todos estos destinos fueron revelados durante la fase 4 ella parecía seguir con vida durante The Now Now esta última parecía ser la respuesta correcta hasta que llegó The Lost Gold que directamente nos muestra que ella nunca salió de la Plastic Beach atrapada por años en un submarino que nos sirvió otro final trágico para este personaje pues vemos que seguía con vida sin embargo es bueno ver que ella y este capítulo de Gorilas por fin han llegado a su final esta es una animación cruda de Gorilas con diálogos en francés todo bastante normal hasta que consideramos que no sabemos quién es el autor tiene un estilo muy cercano al oficial por lo que podría ser una prueba de animación de Jamie pero de ser así ¿por qué nadie más lo comenta? ¿por qué no lo podemos encontrar en otro lado? ¿de dónde viene? si tomamos en cuenta que este es un video que fue subido hace 13 años las posibilidades de que sea algo hecho por fans son bastante mínimas pero esta aún es una opción ¿no? Gorilas.com era casa de varios juegos videos música y extras relacionados a la banda sin embargo debido a como esta se actualizaba de maneras tan radicales entre fases mucho contenido simplemente se perdía y hay un juego de gorilas perdido Simba Lesson consistía en un minijuego en donde puedes remixear la canción de 19-2000 y ya algo muy sencillo el problema es que casi no podemos encontrar información de él en línea y es muy improbable que alguien lo haya guardado ok quizás te sientas tan decepcionado por encontrar este punto hasta el final y mira no te culpo al fin y al cabo probablemente ya conozcas todo de este personaje y esa es la razón por la que está aquí ¿qué es lo que sabemos de él? Dr. Barcell fue el villano a la primera fase a diferencia de los demás quienes conocemos sus motivaciones sus razones para querer acabar con la banda desde un ex amigo celoso a un jinete rechazado al apocalipsis junto con el poderoso demonio del mierdas el cual eventualmente fue dejado de lado y nos enteramos que al final tenía un espalaco de llegar a los andes de él no sabemos nada no sabemos por qué atometaba a la banda por qué quería acabar con ellos por qué robó la Winnebago de Murdoch es un villano que le dio a la banda su inicio por este mismo motivo el villano tal vez más importante de todos y no sabemos nada de él y es quizá el misterio más grande de la banda y es muy poco probable que lo resuelvan algún día y precisamente por esto se gana el último puesto en nuestro iceberg este es un proyecto que lleva en producción casi dos semanas que comenzó como una broma el cual se extendió poco a poco y no me arrepiento de haberlo hecho la única cosa de la que podría arrepentirme es que no he podido hablar de todo lo que yo podría haber hablado creo que esta es una de las razones por las que amo gorilas son una banda tan única llena de personalidad de historias y experimentación la cual está plagada de misterios y enigmas incluso en las cosas más pequeñas y aunque en algunos puntos ya no sea lo que era no me arrepiento de ver cómo crece esto cada vez más espero que lo hayan disfrutado y agradezco enormemente de nuevo a Pingu y Sio sin su ayuda el video hubiera sido imposible y díganme ¿hay algo más que quieran decirle a la audiencia antes de irnos? Kuxila te amo si creo que eso sería todo soy el último temenauta y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!